¡Suscríbete al canal! Nos volvíamos a encontrar antes de irme al infierno. Puedes engañar a todos menos a mí, ¿eh? ¿De qué hablas, mija? Estás embarazada. Ya lo sé, lo voy en tu cara. ¿Quieres acabar con esto, cabrón? ¡Chava! ¡Chava! Acabemos con esto. ¡Juntos! ¡Juno! ¡Gallo, que no nos podemos ir y dejar a Salvador allá adentro, ¿entiende? ¡Pepito tiene explosivos amarrados al cuerpo! ¡Hijo de su perra madre! ¡Challo! ¡No nos podemos regresar, entiéndelo! ¡Rosario, entiende! Salvador está bien, va a salir vivo, mija. Si tú vas con él, solamente vas a empeorar las cosas. Por favor, tranquila. ¡Gallo, el pejuano se está pelando! ¡Hijo de su perra madre! ¡Juno! ¡China de la madre! ¡Aquí a este juego y no nos importa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Felicidades! ¿Ya te hiciste una prueba? Sí, 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 me hice una casera, mija Pero nadie sabe de esto, ni el gringo Oye, no, pero pues le tienes que decir A ver, no le voy a decir nada Que estás viendo la tempestad y no tincas, hombre ¿Cómo crees? Bueno, yo lo sé, le tienes que decir No, mija, no Yo tengo que hacer ese cruce con los migrantes Mira, está bien difícil Y si se entera el gringo, pues nada más no me va a dejar montarme en esas lanchas Mami, pues es que yo tampoco creo que sea lo mejor ¿Que estás loca o qué? A ver, que no entiende Son muchos migrantes, está bien difícil el cruce Y yo tengo que estar a la cabeza dirigiendo a todos y diciéndoles qué hacer Júrame que no vas a decir nada, mija Júramelo, no se te va a aflorar el hocico, ¿eh? Júramelo Ah, bueno, pues ya ¡Coyote, tío! La bronca es que a la Coyote la acompañaba un ejército completo Y nosotros pues nada más éramos tres guayes Y aquí, la bruja del 71 Nos tuvimos que ir de ahí porque nos iban a matar Yo te salvé, canija Gracias que cambiamos las ropas del parraco por ti, pudimos huir Ahí vas, ahí vas, ahí vas, maldita Eso, eso Ahí se va, Zola, ahí se va, Zola He matado villas enteras por mucho menos que esto Pero no lo voy a hacer ¿Se puede preguntar por qué, patrón? El objetivo para el que yo nací se cumplió hoy Para esa gente lo peor está por venir ¡Está gonorrea! ¡Gonorrea del indio Amaro Malparido! Acabemos con esta guerra, José Ángel De una vez por todas Yo ya te dije Que mi plan es diferente Y no lo vas a entender Pero escúchame una cosa A vos no te va a tocar ni el indio Ni la persona que está por encima de él ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿De qué ch... estás hablando, José Ángel? ¿Quién está arriba del indio Amaro? Adiós, hermano Pepe, Pepe No, 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 José Ángel Lléveselas Dale, para la casa Cayo, súbete Cayo, no me voy a ir Llamame caso, Salvador está bien Yo ahorita, yo ahorita me regreso Para irle a partirle a su madre, Pepito ¿Estamos? ¿Estamos? No, 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 Chávez Sí, patrón Ya vamos otra vez de retache Cerca del rancho Como usted nos dijo De lo perdido, lo hallado, pues No se van a devolver Sin traerme un informe detallado De todas las pérdidas Pero sobre todo Necesito saber cómo esas gonorreas Encontraron a veces escondite Supuestamente impenetrable La neta, patrón A mí esto me huele A pura rata Algún pajarito cantó Yo tengo buen olfato Para detectar a los Judas Algunos huelen como Perfumito barato Bien bonito Pero ya después le cuento Cómo vamos las cosas Órale Pues será que huele a tu gente ¿No? Yo ni siquiera sé llegar al rancho A mí siempre me llevaron Encapuchada Pues será que algún Guarura tuyo Está despechado contigo Puede ser ¿A mí qué fue Que la rata ese? Se quería escapar, ¿no? Por algo sería Para mí que quería Encontrarse con los acero Acabó ¿Y ese humo? ¿Vendrán al rancho o qué? ¿Esos méndigos acero Están quemando el cantón? Hijo de la ch... Busca dónde regresarte Me lleva a la... Más vale que aquí digan Aquí corrió Que aquí quedó Malditos Hasta gonorrea Este p... Este p... ¡Pepa! José Ángel, por favor Volvete a caerme Volvete a caerme Y ¿sabes qué? No me molesta Porque voy a volver A ver a mi mamá Y en algún momento Te voy a ver a ti Pero este no es el momento Este no es el momento Vos tenés que cuidar A tu familia Y a tu gente Tú nunca quisiste esta vida Tú no te merecías esta vida Pero el destino Ha sido muy cruel Con los dos Por más que te odie Jamás te dejé de ver Como un hermano Y me mata verte así Todavía te puedes salvar Así que... Así que por favor Quítate esta ch... Acabón Vámonos Aún sigues siendo El mismo salvador de siempre Hasta lo traes en el nombre No No Vete 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 ¡Vamos! Son tres en total, lo que tengo entendido es que los tenían esclavizados dentro de un rancho que pertenece al cartel de Tijuana Esta gente se dedicaba a empacar droga, así que inhalaban gases tóxicos todo el tiempo, debe haber más de uno enfermo Sí señor, estos narcos son la peste, yo los detesto, sí señor Yo comandera blanca me estoy encargando de que los trasladen a Canadá de la forma legal, pero eso se va a demorar un tiempo ¿Usted me garantiza que ellos van a estar seguros ahí en su refugio? Gracias señor, sí señor, gracias, yo sabía que podía contar con usted muy amable, gracias Devote Ey, ¿qué onda? ¿Ya entraron todos? Simón, trece, Chenta me dijo que te ibas a hacer cargo de ellos Neta que eres un santo, Romero, ¿cómo sigues? Pues bien, no todos los días le he pegado un tiro a uno Ey, ¿y la familia? ¿lo rescataron? Finalmente ¿A todos, a los niños, la mujer de Salvador, bien? Todos Qué bien Oíste, Devote, me dijeron que dejaron sin centro de operaciones al cartel de Tijuana ¿Cómo dieron con ese rancho y nadie sabía dónde quedaba? Pues mira, compa, los Acero Quintanilla tienen muchas mañas, no dejan nada en el tintero Pues bueno, yo hice el encargo, te dejo Cuídate, nos estamos viendo Gracias, hasta luego Oíme Estoy al frente del refugio de los migrantes Son trece, apenas asomen la cabeza me los matas a todos No quiero que a ninguno se les suelte la lengua Bien, así quedamos Bien Mi chamacón se comportó como todo un hombre Estoy muy, muy, muy orgulloso de ti, mi amor La verdad es que nunca nos dejó solas ni un segundo Y Chava, dice que ahora sí te perdía Fuiste nuestro héroe Sí, gracias por traerla de vuelta Hice lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho por la familia No fue para tanto No, pues sí fue para tanto, Chavita Mira, agradezco que hayas protegido a la familia así y todo Pero pudiste volar en pedacitos ahí junto con Pepito Y yo te quiero agradecer por haberle puesto en su madre al perro ese desgraciado del Roscas Y estoy seguro que mi Débora desde el cielo también te lo está agradeciendo, Chavalo Pues a mí me hubiera gustado quedarme en la fiesta porque estaba muy buena Bueno, pero claro, estoy más feliz aquí viendo a mi nieto Vamos ¿Quién iba a pensar que Pepito iba a morir para salvarnos? De alguna manera pagó por todos sus pecados, ¿no? Así mero, tía José Ángel Godoy pagó por cada una de las cosas que hizo Y ahora por fin está descansando en paz ¿No? No, no, gracias, mejor el rato me echó una chela Bueno, familia, yo propongo que antes de un brindis nos concentremos con el cruce ¿O qué? Eso ya está todo listo Mijo, puente con la policía municipal de Matamoros de mi parte ¿Y qué? ¿No nos vas a fallar con eso, gallo? ¿Cuándo les he fallado, Vicenta? Nunca Hombres y armas de mi parte Chavalón, lanchas y camionetas Vale Así mero, ustedes saben que yo ya estoy cuadrando todo eso para conseguirlo en el puerto Aquí lo importante es despistar a la migra Esto está poniendo muy perro con este canijo al presidente gringo al otro lado Con eso del moro-moro nos trae entre ceja y ceja ¿Cómo le vas a hacer, Félix? No, 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 por eso no te preocupes, compadre Tengo un contacto que va a despejar la zona exactamente a la hora que pasemos Está bueno Si en alguien confío, la verdad es en mi gringo, ¿eh? Por lo menos así ya nos quitamos un problema con Indira Lo bueno es que a pesar de que el Indio Amaro huyó No tiene ni idea de este cruce Es imposible que nos friegue Ese cabrón tiene sus mañas, tía Así que no hay que confiarnos Lo que sí sabemos es que el Indio Amaro está más debilitado que nunca Pepito se encargó de dejar al cártel de Tijuana sin merca, sin armas, sin feria Eso significa que el Indio no tiene hombres En cuanto al tecolote, pues ese cabrón puede servir en el futuro, que no, Gallo Hay que hacerlo nuestro huésped especial El Indio se está quedando solo Pero es cuestión de tiempo para que sume la cabeza y se la podamos cortar Tenemos que caerle ahorita todos juntos A nuestro último y único enemigo que queda El Indio Amaro Tenemos una gran ventaja, Dayo En esta familia, en nuestra gente, no hay soplones Así es que la tenemos de ganar Pues es que aquí los de Acero Quintanilla somos de ley, ¿no? Y estamos hechos de eso, de nuestro apellido Acero A ver, yo no entiendo para qué tanta tensión ¿Que no me van a mandar al matadero? Los Acero Quintanilla no son como ustedes los polleros Que se la pasan extorsionando y secuestrando migrantes Nosotros tratamos bien al que nos trata bien La información que nos diste fue muy valiosa Por eso estás vivo, cabrón Ahora, me preguntaría ¿Con quién prefieres trabajar? ¿Con tu expatrona que le valiste madres? ¿O con los Acero Quintanilla? ¿Quién se lo vató? ¿Tú te vas a acercar en tu lancha? ¿Y yo en la mía? ¿Y cada quien su bronca? ¿Estamos migra? ¿Y sin hacer berrinches? ¿Sin berrinches? No, al contrario Yo feliz de estar en mi propio bote Así no tengo que soportar tu olor Además voy a ser más eficiente Porque yo sí voy a atrapar a Phillips ¿Qué? ¿Es una indirecta? ¿O qué fregados es? Ah, no, pues tu gente no estaba preparada Por un operativo tan importante como este Tu noviecito de Tecolote no pudo Sí, sí, esa fregadera Y verás que te voy a poner un plumazo un día de aquí ¡Cámbalo! Ya no se maten antes del golpe Perdimos el rancho, las armas, la feria, todo Esto es lo único que nos queda Si fallamos, el patrón nos va a dar cuello a todos Salió inteligente el lumbre Háganle caso Su problema lo solucionan después cuando no me deban nada Vean, se las voy a poner así de fácil Si este operativo sale bien Ustedes todos quedan libres ¿Qué? A Daniel Phillips lo vamos a matar dentro de poco ¿O no, Amaro? A los Acero Les vamos a dar un golpe El que no se van a levantar Yo me voy a meter a esa familia Ustedes dedíquese a lo que quieran Vos, Amaro, si quieres montar un cartel Después hablaremos de negocios Y vos, Indiria Dedíquete a recuperar a tu hijo Y a tu hermano Fabricio Yo te doy gente para eso Eso sí Todo este maravilloso futuro Este hermoso porvenir Depende de que el operativo salga bien Los Acero creen que tienen el Golfo desocupado Porque acabaron con el cartel de Tijuana Pero acá estamos Se les olvidó un pequeño detallito Las aguas mansas En el mundo Enemigo íntimo Fernanda es Roxana Rodiles Misteriosa Yo solo hice lo que Federico me pidió Raúl es Alejandro Ferrer Impredecible Me va a salir a mí la cara Con ellos Un elenco de grandes figuras Dan vida a una historia De acción Y venganza Y venganza